Voy por todo, mami yo salí de lodo, ey Estos bobos no pueden con este lobo, ey Yo no jodo, estoy más caro que el oro Mami yo salí de lodo, por eso lo quiero todo, ey Voy por todo, mami yo salí de lodo, ey Estos bobos no pueden con este lobo, ey Yo no jodo, estoy más caro que el oro Mami yo salí de lodo, por eso lo quiero todo Ayana, voy por todo lo que me voy a ganar No me distraigo y si quiero coronar Meto la mano al fuego, baby, sin dudar Por lo mío me voy a quemar No sabes de dónde viene el dolor Si solo me hablas a mí de ti Yo nunca me apago, siento el calor De lo que viví, por eso lo escribí Sí, depende solo de mí, sí Les hago una ronda en la bici El ruble brillando todo el jersey Alerta, marea, no mercy Pero no sabe nadar Se lo traga la fuerza de mi mar En contracorriente cuando están de frente Ya no me quieren ni hablar Y les di la mano, la mordieron Me dejaron solo, la quieren mamar No me quita tiempo, descubrí ese tiempo Que no sirve para na' Na' Coopera, coopera Que no veo yo otra manera Nos ven caminando de frente Y se pasan de acera Estamos adentro del business Tú te quedas afuera No hay toque de queda queda Prende un toque a nombre de mi carrera Voy por todo Mami, yo salí de lodo Estos bobos No pueden con este lobo Yo no jodo Estoy más caro que el oro Mami, yo salí de lodo Por eso lo quiero todo Voy por todo Mami, yo salí de lodo Estos bobos No pueden con este lobo Yo no jodo Estoy más caro que el oro Mami, yo salí de lodo Por eso lo quiero todo Loca como Harley Quinn Dice que yo soy su king A veces estamos en la cama Y ella me llama Pudín Pero si yo no tuviera esta fama Esa dama no estuviera aquí Nena, si yo no tuviera Milana Nadie preguntara por mí Na, na, na Yo tengo el prr Para todos los bocones, ma Que se creen mejores Pero juro que nunca componen, na Dicen que tienen cone Pero mi cone no te ha visto por acá Ustedes no saben rimar Solo son buenos para actuar Y mi parcero trae de Colombia Yo lo cruzo dentro de un Honda Nos aventamos otra ronda Y lo volvemos a duplicar Nosotros tenemos la onda Este flow negro no se compra Desde los ocho soy un hostla Mejor no se quiera cruzar Voy por todo Mami, yo salí de lodo Estos bobos No pueden con este lobo Yo no jodo Estoy más caro que el oro Mami, yo salí de lodo Por eso lo quiero todo Voy por todo Mami, yo salí de lodo Estos bobos No pueden con este lobo Yo no jodo Estoy más caro que el oro Mami, yo salí de lodo Por eso lo quiero todo ¡Suscríbete al canal!